detrás de cada persona hay una gran historia que contar Waxchis TV aquí está una nueva institución musical que va creciendo poquito a poco en fase de lucha, esfuerzo y perseverancia desde la ley, con la banda y la orquesta institución educativa, Manuel Escorza Torres desde Llanas y grabando para Papasa que se pasa siempre unidos hasta que la muerte los separe Rolando Vergara Ortiz y esposa Nilda Tarazona Alvarado El saludo cordial para el señor Jerez Díaz Cuenca Príncipe ahí también está Atencio Villabranca Vilma porque la unión hace la fuerza todos unidos sacaremos adelante a nuestro colegio a la juventud tierra de grandes intelectuales tierra de grandes músicos es el ejemplo de todo el departamento de África general nacional vamos vamos profesor Andrés Rojas de Romero es la banda de la juventud de la juventud de la juventud